Bienvenidos a la convocatoria de septiembre de Movimientos Tecnológicos de la Estructura Comunicativa en la empresa audiovisual universal. Vamos a comenzar el examen. Les recuerdo que deben contestar correctamente a ocho de las doce preguntas. Una vez comenzado el examen, nadie podrá abandonar el aula hasta que yo no lo autorice. Pueden comenzar. ¡Que no escapen! I want your body And I want your body And I want it Naked When I start to touch your skin My fuck-up bottle Way from here Can I be myself? I'm going down like if I was a tear It's a world sensation It is my sexual imagination But I do But I do I'm feeling something sad I'm going down like if I was a tear I'm going down like 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 I was a tear Gracias por ver el video. 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 Gracias.